Bien, tal cual usted lo manifestara, es un hecho que aconteció a primeras horas de la mañana, prácticamente se me puso en conocimiento a las 7 y 10 de la mañana, que habría hecho un homicidio, que en concreto habría una persona fallecida en dicho barrio, con lo cual ordené que se convoque al personal de criminalística, que pertenece a la Agencia de Investigación Criminal, como así también que tome intervención personal, policial, que trabaja en la agencia, que, para que se entienda, son los investigadores más profesionales que tiene nuestra región, en la Agencia de Investigación Criminal, para que, frente a un hecho de esta naturaleza, intervengan los mejores recursos humanos que tenemos en territorio. Todo ese personal se convocó en la escena del hecho, empezó a recabar no solamente las primeras entrevistas, sino también trabajar sobre la escena del hecho, en donde se encontraron con el cuerpo, de quien en vida era Gustavo Javier González. La víctima presentaba múltiples heridas con un arma blanca, con lo cual el médico de la Agencia de Investigación Criminal, la médica, justamente se abocó a realizar las tareas de rigor, y también se empezaron a tomar las entrevistas que permitieron saber a ciencia cierta quién podría, o más que nada, más que a ciencia cierta, podrían hablarse de los indicios que nos permitían entender quién podría ser el autor de este hecho. Así que, del cúmulo de los testimonios que se fueron recabando, se pudo determinar que había una persona que habría cometido este hecho, que se habría dado la fuga, que justamente por los testimonios se pudo determinar dónde se encontraba el mismo, y se produjo la privación de la libertad, con lo cual la persona que presuntamente habría cometido este desenlace fatal, se encuentra privada de la libertad también de las primeras horas de esta mañana. Así que nosotros estamos esperando, bueno, el resultado de todos los informes médicos y todas las medidas que se desplegaron en lugar del hecho, como así también, y como es de rigor, la autopsia que se tiene que realizar para establecer bien la causal de la muerte, de la violencia, que va a realizar el día de mañana, aproximadamente a las 8 de la mañana. Así que todas estas medidas son las que nutren al investigador, y particularmente también al fiscal, de los elementos para saber a ciencia cierta cuál fue la mecánica del hecho, cuál es la conducta desplegada por el presunto autor, y cómo se encuadra el delito. Con lo cual estamos esperando los resultados de estas medidas para justamente encuadrar en la figura que corresponde, si tiene atenuantes o si tiene agravantes. Sumado a eso, la entrevista de la propia, habría un atestigo presencial, que está siendo entrevistada, también mientras nosotros hablamos por personal de la Agencia de Investigación Criminal, quién es, quién en definitiva nos va a dar mayor nivel de detalle. Así que todo eso, que usted me pregunta, seguramente luego de la audiencia que va a ser la audiencia imputativa, donde se le informa al imputado, justamente no solamente el hecho, sino la evidencia del delito por el cual se lo investiga, es donde podremos dar mayor nivel de detalle sobre lo que usted me pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!